¿Qué pasa con el partido político? Pero en este caso nosotros lo que estamos privilegiando es que los candidatos a senadores, diputados federales y a presidentes municipales aporten, no se cuelguen de la figura de Andrés Manuel. Sabemos que la fuerza Andrés Manuel, la fuerza AMLO es un tsunami, el tsunami AMLO que va a venir en el 2018, pero muchos piensan que porque están en el tsunami ya van a llegar, la ola del tsunami solito les va a llevar. Les voy a decir algo, Quintana Roo es el estado que ocupa el primer lugar en voto cruzado, los quintanarroenses para su conocimiento son los más politizados en el voto cruzado, ya lo vimos en el 2006 y ya lo vimos en el 2012. Entonces esos que se creen que con el hecho de estar en esta alianza de juntos haremos historia, ya van a ganar. No, 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 no. Queremos escoger personas que ayuden, que aporten a esta alianza y no que se cuelguen de la figura.